Y la noticia desde la calle está en tu radio, móvil en el aire. Que mañana hoy intensa, eh. Allí vamos al cuartel de bomberos. Gabriel, te escuchamos. Gabriel, sí, me encuentro acá con Walter Escopa, su ayudante de primera. Sí. Nos va a hablar sobre lo que, a ampliar la información sobre lo que hablamos hoy. Y aparte de un repaso general de lo que fue pasando este fin de semana. Que como dijiste, fue muy movido para bomberos. Sin duda. Es un trabajo muy intenso que tuvo bomberos, eh. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno. Walter, buen día. ¿Cómo te va? Buen día, Danilo. A vos y a toda la audiencia. Gracias por habernos atendido, eh. No, de nada. Walter, contanos, eh, bueno, qué pasó con este accidente ahí en Ruta 9 esta mañana. Bueno, alrededor de las 6 y 10 de la mañana se recibe un llamado por un accidente de un vehículo liviano con un vehículo pesado. Eh, el accidente que habían pasado, los vehículos, accidentes por alcance. Bueno, arribamos al lugar, se contasta que en el vehículo no había personas, de los cuales habían salido por su propio medio. Ajá. No tuvieron que rescatar a nadie. Eh, no, no. Gracias a Dios nosotros, la labor nuestra fue, bueno, atención a la víctima hasta la llegada de la ambulancia. Es la única labor que hicimos en el accidente. Walter, ¿cuántas personas viajaban en el auto? En el vehículo viajaba una sola persona. ¿Una mujer? Una femenino. Eh, una mujer mayor de edad. Venía de Rosario hacia Buenos Aires. Eh, carril Rosario-Buenos Aires. La señora había salido de, perdón, de Córdoba. Ajá. Y en el camión viajaba solamente el chofer, que, bueno, el impacto del vehículo pesado fue en la, la rueda izquierda de la, de una tolva. De la, ¿qué transportaba? ¿Una tolva? Una tolva, sí, una tolva de cereal. Ajá. Que llevaba cebada, el camión parado con cebada. Ah, qué bárbaro. Eh, el, eh, por suerte, bueno, esta mujer pudo salir por sus propios medios. Y, y, ¿tenés conocimiento de cómo estaba de salud, Walter? A simple vista, de lo que presentaba la señora ahí, se encontraba bien. Pero, bueno, el arribo del examen fue llevada al hospital por precaución. Claro. Y, o sea, un reviso general del Estado. Ajá. Pero la señora andaba caminando, andaba bien. No, no, se veían golpes fuertes. Se activaron todos los sistemas del vehículo que es AIBA, laterales, frontales. Y, bueno, eso ayudó a que no pasara mayor. Claro. Bueno, siempre decimos, ¿no?, el alto tránsito también que tiene la Ruta 9, y lamentablemente cuando involucra a un vehículo más, este, de menor porte que otro, ¿no? Porque, digo, un camión es sin duda siempre un vehículo que puede llegar a generar cualquier tipo de consecuencia en un accidente, ¿no? Sí, sí, afirmativo. Sabiendo que el vehículo liviano siempre va a ir más velocidad que el vehículo pesado, y con la instancia del accidente, sí, vendría a alta velocidad el vehículo liviano. Claro. Bueno, después veremos cómo está, este, de salud la señora. Walter, ¿hubo algún inconveniente con la llegada del SAME al lugar? ¿Tenés conocimiento? No tenemos información de por qué la demora del SAME, sí, pero tardó bastante en llegar. Y después la demora nuestra arriba del cuartel. Claro. Porque en estos casos es directo, ¿no? Digamos, el aviso lo da el concesionario vial a las ambulancias. ¿Cómo es en un accidente? Sí, sí, la primera notificación desde el concesionario, que a nosotros no informan por el accidente, eso ya dan aviso también, ni bien nos avisan a nosotros, dan aviso al SAME, al 107. Sí, sí. Vamos a tratar de averiguar a ver qué fue lo que pasó, por qué la tardanza del SAME al lugar. Walter, yo decía, bueno, un fin de semana también para ustedes es bastante complejo, con mucha actividad para bomberos, ¿no? Sí, el día sábado, siendo las 23 horas, se recibe un llamado en el cuartel central por incendio de basura en Acevedo y Sánchez Gloria, se dispone a salir el móvil 2045, que es móvil de incendio estructural, pero en estos casos, como es zona urbana, procedemos a salir con ese vehículo, y bueno, llegamos al lugar y se contactó que era una vivienda y no era basura, como se había denunciado. Ajá. Que automáticamente, bueno, se hace alertar al personal, porque sale personal que se encontraba en central en ese momento. O sea, la persona que llama y avisa, había dicho que era basura, pero se trataba de una vivienda. Sí, había dicho que era basura, que se trataba, que tenía propagación a la vivienda, que ese era el miedo, bueno, por eso se procedió a salir en el móvil de incendios estructurales, que si no, normalmente hacemos la salida de qué basura y pasto en el móvil 5. Claro. Pero llegado al lugar, bueno, contratamos que era una vivienda precaria, construida de paredes de chapa y material, que la misma ya estaba consumida por el fuego. Bueno, qué importancia aquí, la información que se le brinda a bomberos en un llamado de emergencia, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, lamentamos por la información que nos pasa, pero igualmente, o sea, nosotros tomamos siempre los servicios, más constantando, o sea, que hay vivienda de lindera, de ser un servicio como todos. O sea, no discriminamos servicios porque sea basura o sitio de vivienda o vehículo. La rapidez de la misma, o sea, no se alertó en instancia del personal, porque se encontraban personas acá en el cuartel. Y bueno, en la instancia que llegamos allá, se trataban a vivienda y ahí sí se convoca personal para una segunda adopción. Bueno, el fuego había consumido ya todo, ¿no? Sí, 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 el fuego ya había consumido toda la propiedad. Walter, y también ayer por la mañana, dos llamados más a los que tuvieron que concurrir. Sí, ayer domingo 10 y 20 de la mañana, se recibió un llamado por el incendio y una vivienda en Martín de Gainza al 2100. Llegamos al lugar, contestamos que en la vivienda se trataba de un lavarropas en la parte del fondo de un garage que estaba siendo consumido por las llamas y al arriba del móvil se encontraba un excompañero y nos informa lo que estaba sucediendo y en el interior estaba sacando a una persona mayor discapacitada y estaba siendo ayudada por policía y bueno, el compañero, el excompañero que estaba ayudando a sacando a las personas de la vivienda. Pero no fueron afectadas por el humo. Solamente daño y materiales, se trató de lavarropas y con propagaciones al garage, pero es muy poco la propagación que hubo. Menos mal porque digo, podría haber sido cualquier cosa ahí, ¿no? Sí, 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 porque los vecinos, según los comentarios de los vecinos, trataban de llamar a la vivienda y no respondía a nadie. Claro. La información que nos pasan acá es que en la vivienda no se encontraba nadie y se encontraba energizada la vivienda. Bueno, pero al arribar al lugar se le contasta que ya había sido abierta la vivienda y la gente estaba adentro. Y una señora mayor, un hombre mayor y una bebé se encontraban. Bueno, menos mal que todo terminó de la mejor manera, ¿eh? Sí, gracias a Dios, sí. Fue igualmente solicitado a la ambulancia del SAME porque la señora sufrió unos problemas de corazón y nada más para control. Claro. Se le solicitó a la ambulancia. Walter, te dejo un saludo, te agradezco mucho y bueno, gracias por el contacto que has tenido desde ahí y por supuesto por todo el trabajo que han hecho durante el fin de semana, ¿eh? Bueno, Danilo, y si querés te paso que cuando arribamos del incendio de la vivienda, me informan por un incendio ahí en la estación. Ah, también, tenés razón, que fue ayer a las 11 y cuarto. Bueno, cuando estamos ahí en el lugar del incendio, se trataban que personas que se encuentran ahí, estaban quemando unos cables, o sea, estaban sacándole cobre a unos cables. Y ese fue el inconveniente. No, no fue el... ¿Cómo? Que ese fue el incendio, digo, estaban estallando... Ese fue el incendio, sí. O sea, llamó a un vecino que vio salir humo de la parte dentro del edificio y bueno, igualmente se habló con las personas que estaban ahí que cuando realicen esa tarea que informan al cuartel para no pasar lo que pasamos ayer. Claro. Sí, sobre todo, yo decía en el comienzo del programa hoy, cuando se trata de la estación de tren y asociada al fuego, ¿no? Sí, sí, afirmativo. Está muy sensible la gente y bebe ya el humo y enseguida llama, sin contactar a ver de qué se trata. Claro. Te mando un abrazo, gracias por habernos atendido. Bueno, Danilo, muchísimas gracias. Gracias. Walter Copa, hablando con nosotros, repasando el arduo trabajo que ha tenido Bomberos el fin de semana. Gabriel, no sé si tenés algo más desde ahí, desde el corte. No, Danilo, nada más por agregar desde acá. Muy bien, vuelvo con vos en un ratito. Vamos a estar ahora desde esta vivienda donde, bueno, también robaron el fin de semana, ¿no? Perfecto. Gracias. Hasta luego. Nuestro móvil repasando el trabajo de Bomberos y lo que, bueno, hemos contado en el comienzo del programa, ¿no? LUR, este accidente allí en Ruta 9, entre un auto y un camión. Cerramos 8.47 minutos. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio.